Bueno, estamos aquí de regreso en FIARTE y tenemos que presentarles a la figura principal de este evento ya que ha sido dedicado al señor amable Sterling, artista plástico altamente reconocido y respetado en nuestro país. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, gracias. Bueno, yo quiero que les hable un poquito sobre lo que ha traído aquí para esta exposición. Es una selección de diferentes épocas de mi trabajo, en el cual es muy recurrente la figura de Jesús, del Cristo. Cuando yo no tengo algún tema específico de tratar, es mi protagonista favorito. ¿Usted se ha desarrollado siempre en lo que es el óleo? Sí, bueno, el equivalente del óleo, que es la acrílica, que es una pintura sintética moderna. Se me satisface más porque no tiene los olores del óleo y porque se cambia rápido. Es más apropiado para la forma en que yo pinto. Y de todo lo que usted ha hecho en esta larga y exitosa trayectoria, ¿qué es lo que más satisfacción le ha tenido? Siempre el último cuadro. ¡Ay, qué bien! Yo creo que es algo que mueve a todos los artistas, que el último cuadro representa todas las aspiraciones. Entonces, cada vez que me pongo de nuevo frente al caballete, de hecho siento como que voy a hacer mi obra maestra. Aunque al final no estaré conforme. Siempre buscaré otra más y otra más. Es bueno que así sea. Claro que sí. Yo le traigo un saludo muy especial de un maestro que está con nosotros en nuestro staff, que es Lucas Peña. Siempre habla con tanto respeto de usted. Me dijo, no deje de saludarme. Le dame un gran abrazo. Lucas Peña es uno de los estudiantes que uno recuerda como profesor. Por su respeto, por su dedicación. Y me alegro saber que ahora ha escogido también la línea del magisterio. Porque tal y como le digo a todos mis estudiantes, siempre le he dicho, nada enseña tanto como enseñar. Exacto. Enseñando a qué se aprende. Exacto. Qué bien. Pues yo le felicito por toda su trayectoria. Nos sentimos muy orgullosos de tenerlo aquí en la República Dominicana, de que haya un talento como el suyo. Y sobre todo que esté aquí nuestro programa otra vez. Gracias. Me siento muy halagado tanto por tu invitación al programa, así como por haber sido elegido por los organizadores de este evento para dedicarlo a mi persona. Es bueno recibir algún tipo de halago, envidia, ¿no? Claro que sí. Porque es como uno lo disfruta. Es que usted se lo merece, se lo merece. Seguimos entonces aquí muy contentos desde Fiarte 2010. Y eso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.